Hola, gracias por volver a mi canal, tenía que trabajar y no sabía que me iba a subir y me salió esto que es un super smokey eye pero con un punto de color para salirme un poco de los tonos naturales me puse un tono como verdoso en el párpado y es una combinación, al principio ustedes van a ver que estaba como medio, esos momentos así de pánico que a uno no le sale lo que uno quiere, bueno si quieren saber como lo hice, sigan mirando y cualquier pregunta ya saben yo le voy a poner toda la info abajo, gracias por todas sus preguntas y por todas sus sugerencias, me encantan, sigan preguntándome que yo siempre que yo vea que tengo una pregunta yo respondo a compartir como sabiduría de maquillaje, así que sigan ahí y ya para terminar con el intro más largo de la historia, vamos con el tutorial ok, aquí estoy que no me quiero dejar ver y luego hay que empezar con un baile ustedes saben que siempre hay que bailar entonces decidí usar la paleta Morphe, la 35F porque siento como que no le he sacado suficiente provecho y ahora voy a empezar con este colorcito que es un color super bueno para la transición y hacer como un wash de color en el contorno del ojo ustedes saben que es mi método favorito, eso ayuda no solamente a darle una forma y más dimensión al ojo sino a difuminar las sombras cuando uno las coloca se ven mezcladas unas con otras y el color fluye mejor yo siento como que eso hace una diferencia inmensa entonces con el brow pomade en dark brown voy a hacer las cejas la razón por la cual no tengo nada puesto en la piel es porque la paleta Morphe tiene mucho fallout entonces como decidí usarla y no sabía lo que me iba a salir decidí no hacerme la piel para que no se me fuera a dañar después ustedes van a ver por qué nada, aquí aceleré un poquito estoy dándole la forma ustedes ven que estoy haciendo trazos como si fuera el nacimiento del pelo y luego mezclo en taupe en la parte de enfrente mezclándolo con el dark brown no se ven muy definidas porque como no tengo la piel hecha pero luego van a ver que si me le doy un poco de iluminación y si se ve muchísimo mejor me puse para como primer el bálsamo de Josie Moran y un poco de la Peach Light Stroke Cream de MAC me encanta esa combinación de base quiero que el look se vea bastante luminoso a mí la piel me gusta que se vea muy luminosa sobre todo con un look que se puede ver un poco más edgy entonces ahí vieron que le di un poco de iluminación con un concealer y estoy profundizando el contorno del ojo para que así las sombras tengan siempre una transición fluida como les dije anteriormente le estoy poniendo esta sombra de Colourpop que es como un ciruela tornasolado me gusta mucho este color yo sabía desde el principio que iba a ser un smokey eye pero no sabía bien lo que iba a salir o sea yo a veces dejo que las combinaciones como que me salgan de repente para no sentir que estoy haciendo siempre como lo mismo eso es una forma de sacar salirse de la cajita un poco y hacer combinaciones nuevas para uno no sentir puede ser la técnica la misma básicamente pero con combinaciones nuevas para uno no sentir que está haciendo siempre lo mismo aquí cogí un blender de Ipsy y me estoy difuminando los bordes yo no sé si ustedes saben que las sombras de Colourpop se colocan mejor con los dedos pero sí son difuminables entonces ahí lo estoy poniendo en el borde de abajo bastante grueso y difuminando porque todavía no sé la forma del ojo ahí se ve más oscura de lo que es pero es realmente un color como como yo diría que ciruela o berenjena por ahí es muy lindo entonces luego que vi como estaba quedando quise hacer como una combinación como entre metales pero con un toque de color entonces elegí una verde de Morphe que es como un verde seco metálico muy lindo no muy oscuro que va bien con el tono ciruela se complementan mucho esos colores si yo tuviera los ojos verdes se me vieran mucho más verdes yo diría pero como son marrones pero uno trabaja con lo que tiene ¿verdad? me gustó la combinación y seguí aplicándolo ahí intensifiqué un poquito y entonces con el mismo blender de Ipsy estoy difuminando todo es cuestión de colocar y difuminar hasta ver la intensidad deseada entonces ahí estoy haciendo un poco la forma del ojo quitándome un poco de esa sombra de abajo porque me quedó realmente muy gruesa y cogí un wipe y así le estoy dando la forma del ojo que va a ser un poquito más alargada hacia la SIEM pero ya saben por qué no hice no me hice la piel antes porque no sabía qué era lo que lo que quería todavía donde yo no sé muy bien qué es lo que quiero trato de de no hacerme la piel para que no se me manchen me estoy poniendo la hip nose ahí yo siempre me pongo un coat de máscara para ver en qué dirección están las pestañas si necesito pestañas postizas si no las necesito como a mitad de camino siempre trato de hacer eso y se me ocurrió que tengo un lápiz de Make Up For Ever un mini creo que me llegó un Sephora Playbox y el color es muy parecido a lo que quería lograr entonces como que me pareció conveniente colocármelo ahí señores de verdad yo hay veces que no sé ni qué es lo que me voy a hacer y trato como de ser creativa siempre y no hacerme lo mismo a menos que yo vaya para a trabajar y que va a ser un día muy largo o que si ya tenga un look más planificado pero sí siempre trato por lo menos una vez o dos veces a la semana de hacerme algo que nunca he hecho antes de combinar cosas y por ejemplo con el skin care o con cualquier fórmula de base para ver cómo cómo se comporta creo que es una muy buena forma de uno ver cómo se combinan los productos ahí estoy difuminando con un 224 limpio que es una muy buena forma de difuminar porque como el pincel está limpio no quita ni pone nada sino que es simple y llanamente para quitar el exceso entonces ahí me estoy colocando un color muy similar mucho más morado mojado para que se note más el metal que tiene es de la paleta de Morphe también y luego voy a pasar un poquito a la piel y voy a mezclar unas gotitas del Tarte Maracuja Face Oil en la base porque quería que se viera todavía más luminoso quería que se viera como piel acabada de hidratar si uno naciera con la piel perfecta entonces ahí me estoy colocando la Visible Lift como bronzer me gusta mucho la fórmula de esa base sobre todo para bronzer yo la he usado con cantidad de bases sola con la piel humectada con BB Cream con mi hidratante con color me gusta mucho esa fórmula de base la estoy aplicando con un un slant como contour brush creo que de Zoeva pero cualquier cosa yo le voy a poner la info abajo y ahí me estoy mezclando con la Beauty Blender para que todo quede bien difuminadito con la Anastasia Foundation Stick en Font me estoy marcando un poquito los contornos ustedes van a ver que es un tono no tan rojizo como el bronzer porque en realidad los tonos de contorno siempre tienen que tener un punto de gris porque es como una sombra y me lo estoy marcando bastante porque quiero que se me vea la cara bien angular eso sí yo quería yo quería que la piel se viera bastante luminosa pero la cara a mi me gusta a mi rostro me gusta que se vea angular en vez de ovalado ustedes saben que nosotras las mujeres queremos siempre lo que no tenemos ahí me estoy colocando el font pero en la versión en polvo del contour kit marcándolo un poquito y ahí van a ver que me estoy haciendo como una especie de baking highlight en la mandíbula porque quiero que la cara se me vea más cuadrada bueno yo trato por lo menos me estoy poniendo un poquito de blush creo que bellísimo bronze de milani los blush de milani son la mejor fórmula de blush económico creo que hay realmente yo estoy muy contenta con esos blush y ahí me estoy poniendo el sensual skin enhancer con un blender de BH para darle un poco más de luz a mi cara y tapar terminar de tapar esas ojeras mías espantosísimas que yo tengo señoritas saben que pueden ser las 5 de la mañana pero yo trato de hacerme algo con las ojeras porque yo pareco que no he dormido y son de genética entonces ahí me estoy mezclando todo con una una brocha de polvo de MAC y luego con la beauty blender siempre tratando de que no haya bordes y que se vea súper natural muchas veces para la vida real yo siempre lo digo el maquillaje se ve súper cargado y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tal vez para fotos se vea lindísimo pero en la vida real se ve demasiado maquillaje entonces ahí estoy colocando un perfilador de labios de Yves Rocher y poniéndome Bow and Arrow de Kat Von D que es uno de mis colores neutrales favoritos y la fórmula de Kat Von D es buenísima también creo que me lo voy a comprar en grame ese pintalabio yo lo compré chiquitico un set y me gustó mucho entonces lo Custom Enhancer Drops en Moonlight que es un iluminador hermosísimo es uno de los iluminadores más hermosos que yo he tenido me encanta lo amo y ¡Voilá! entonces espero que les haya gustado como siempre muchas gracias por volver si les gustó denle un like o me gusta y cualquier sugerencia ya saben que me pueden escribir abajo ¡Chao! ¡Chao!